Muchísimas gracias compañeros en estudio, nos encontramos desde el estacionamiento del DINAB, donde el día de hoy se está llevando a cabo la feria del niño y de la niña. ¿En qué consiste? Estos pequeños emprendedores están realizando una feria donde venden diferentes productos. Vamos a tratar de conversar con algunos de ellos. Hola, ¿cuál es su nombre? Lupe. Lupe, ¿de dónde eres? De... ¿Qué es lo que está vendiendo el día de hoy? A ver, Lupe. Bueno, creo que a Lupe le dio un poquito de pena, pero vamos a hablar aquí con el caballero. Vamos a ver con Bayron. Bayron, ¿qué es lo que está vendiendo Bayron? También un poquito de pena. Bueno, hay que recordar que son niños con capacidades especiales, pero aquí nos van a coordinar, a hablar con ellos, porque ellos nos han pedido a hablar con Able Como Hala para mostrar sus productos. ¿De qué escuelas son? Somos de la institución Nuestros Pequeños Hermanos, una casa dedicada al servicio de la niñez en estado de vulneración. Somos una institución sin fines de lucro. Estamos observando que están en la Feria del Niño y la Niña. ¿Qué es lo que tienen a la venta? Tenemos productos que han sido elaborados por ellos. Son niños con diferentes problemáticas de capacidad motriz, pero todos adquiriendo diferentes habilidades. Algunos se han especializado en elaboración de manualidades, como ven, llaveros, servilleteros. Otros de nuestros niños están aprendiendo a elaborar condimentos, ¿verdad? ¿Aquí hay personas que quieren ayudar a estos menores que están tratando de salir adelante? ¿Dónde pueden conseguir esos productos? Estamos ubicados en el kilómetro 36, carretera Aolancho. ¿El día de hoy están aquí en el Dinado? El día de hoy vamos a estar aquí en Tegucigalpa, mientras nos den la apertura que dure el evento. Así que todo el público está invitado para que puedan compartir con la familia de nuestros pequeños hermanos y poder observar lo que estamos produciendo, incluyendo las hamacas que están viendo aquí, ¿verdad? El producto de condimentos, las artesanías, la bisutería y el detergente. Ya estamos fabricando detergente. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Patricia Varela. Soy la directora general de la institución. Muchísimas gracias a Patricia Varela. Cuando el día de hoy se está llevando a cabo esta Feria del Niño y la Niña, están participando varias organizaciones dedicadas al cuidado y defender los derechos de los menores en el país. Esto es lo que está sucediendo aquí en el parqueo del Dinado. Si usted quiere contribuir a estos jóvenes con capacidades especiales, puede venir aquí todo el día. Van a estar hasta horas de la tarde y adquirir los diferentes productos y así poderle ayudar. Esto es lo que les puedo informar, compañeros en estudio, en la Feria del Niño y la Niña que se está llevando aquí en Tegucigalpa, se está celebrando el Día del Niño, que fue el 10 de septiembre, pero se está celebrando el día de hoy. Compañeros, con esta información retornamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.